Corina Larsen vuelve un lunes más en su podcast en el cuarto capítulo titulado Matar a Dumbo en el que habla del accidente que el rey Juan Carlos sufrió en Botsuana el 12 de abril de 2012 y que fue para Corina el inicio de su noche más oscura, el fin de su etapa de gloria, el inicio del camino que la convirtió en una proscrita. La diferencia de este capítulo con los anteriores es que por primera vez a pesar de seguir con el estilo radionovela se incluyen testimonios solventes como los de Javier Ayuso entonces jefe de comunicación de la zarzuela y de la periodista Ana Romero autora de las primeras entrevistas a Corina Larsen y de dos libros en los que se narran sus intrigas. Lo más notable sin embargo es la referencia a Philip Atkins, primer marido de la alemana y padre de su hija Anastasia. Atkins estuvo en el safari de Botsuana y al ser requerido por los productores del podcast para obtener su testimonio se negó a intervenir alegando que todo lo que explicaba su ex en referencia al safari y otros episodios era falso. Lo cuentan al final de un capítulo después de que Corina de nuevo de forma edulcorada y marcando distancias con el rey Juan Carlos con quien según afirma a pesar de que la relación sentimental había acabado por sus presuntas infidelidades seguía manteniendo contacto por su hijo Alexander que consideraba entonces rey un segundo padre en la celebración del décimo cumpleaños del niño a la que asistió el padre biológico así como el primero Philip Atkins y el propio Juan Carlos que prometió al hijo de Corina llevarlo a un safari. De acuerdo con su historia Corina detalla que unas semanas más tarde llegaron al lugar de los hechos instalándose en un campamento compuesto por lujosas tiendas de campaña a modos de habitaciones de hotel. Juan Carlos ocupaba varias y ella otra. La decepción según Corina es que el safari no estaba organizado para un niño sino para Juan Carlos y sus amigos. Reconoce la alemana que el viaje lo pagó Eyad Kayali un sirio que cuidaba de los negocios del rey de Arabia Saudí residente en España y amigo de Juan Carlos. Corina explica que la noche del accidente el rey y sus amigos se pasaron la noche bebiendo vino Vega Sicilia mientras ella ya en su tienda intentando dormir les oía reír y beber. En la narración se asegura que Juan Carlos estaba borracho. Al día siguiente siguiendo con su versión se enteró de que el rey se había caído a medianoche al salir de su tienda para ir a la contigua donde estaba instalado el váter y había sufrido diversas heridas. Corina cuenta que acudió a verle y le encontró desayunando tranquilamente huevos con bacon aunque no se acordaba de nada. A punto de salir para otra jornada de safari dejando al rey Juan Carlos descansando en su tienda el jefe de seguridad del rey les alerta de que el médico que siempre la acompañaba teme que tenga una hemorragia interna y aconseja que debe ser evacuado inmediatamente. Es ahí cuando Corina se atribuye la decisión de buscar inmediatamente un vuelo medicalizado para llevarlo a Madrid pero finalmente viajan en el mismo aparato en el que habían llegado contratado por Kayali que se encontraba aparcado en el aeropuerto de Botsuana. El relato del viaje que hace Corina es perpéntico. Por un lado explica que a bordo del aparato el rey malherido estaba siendo tratado por su médico y por otro afirma que pedía constantemente vino sin darle importancia a sus heridas. Finalmente aterrizan en Madrid el 13 de abril por la noche y se le llevan directamente al rey al hospital. Corina cuenta que ella fue conminada a salir de la escena y que junto a su hijo se instaló en el hotel en el centro de Madrid. Lo cierto según testigos presenciales es que durante el vuelo y a pesar de la gravedad de las heridas del rey Juan Carlos ella se pasó todo el vuelo exigiendo que el avión aterrizara primero en Suiza para dejarla a ella y a su hijo. Más preocupada por su situación que por las consecuencias del accidente del rey según relató Ana Romero en su libro Final de Partida. Al día siguiente mientras España se entera de que el entonces rey está siendo operado de una fractura en la cadera tras sufrir una caída en Botsuana el nombre de Corina sale a la luz como acompañante del safari y amiga íntima. Ella se marcha a Mónaco donde tiene su residencia para no volver a España nunca más. En el podcast interviene también Javier Ayuso a la sazón jefe de prensa de la zarzuela que explica que ante las críticas por el viaje y la caída en picado de la popularidad del rey se pacta con él que al salir del hospital se disculpe con una frase que ha pasado a la historia. Lo siento mucho me he equivocado no volver a ocurrir. Corina sigue explicando que desde Mónaco se entera de las reacciones al viaje y las críticas a su persona que atribuye a la intervención de la reina Sofía. El mundo se pone a perseguir al amante del rey dice Corina pero entonces ya no había nada entre nosotros. Aquel no fue un viaje romántico yo no iría nunca a cazar elefantes. Corina denuncia que tras el accidente recibe una llamada de una empresa de seguridad que le asegura que ha sido contratada para protegerla pero en realidad ella se siente amenazada. El rey comienza a distanciarse de ella y comienza una nueva etapa en la que Corina afirma sentirse intimidada perseguida por los periodistas. Unas afirmaciones que resultan dudosas dado que no fue hasta mucho después cuando se descubrió su paradero y fue ella misma quien se prestó a ser entrevistada por Ana Romero en el diario El Mundo. Corina reemprende sus actividades profesionales y explica que antes de hacer un viaje de negocio se encuentra en un hotel a su ex marido Philip Atkins a quien también le lanza algún reproche. En este punto Corina explica que se despertó en la habitación del hotel de madrugada y ve a una persona junto a su cama y ahí lo deja hasta el capítulo de la próxima semana en el que se anuncia una de espías. Como siempre déjanos tus impresiones en comentarios, te leemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las novedades. Recuerda también que en el canal tienes el resumen de todos los episodios hasta ahora y que el lunes que viene volvemos con más. Un saludo.